Hola niños, como les prometí en el video anterior, hoy les vamos a leer lo que nos explica nuestro Señor Jesucristo sobre la parábola del sembrador, que está en San Mateo 13, 1, 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. En su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz y en sí, sino que es de corta oración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da frutos y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Bueno niños, eso fue la palabra del sembrador. Los espero en el próximo video con una nueva parábola. ¡Hasta luego!